Buenos días, padres de familia, buenos días, chicos. El día de hoy vamos a retomar el tema de ángulos, rectas y líneas. Líneas. Hemos visto dos clases de líneas. Las líneas verticales, que son las que van de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. Y las líneas horizontales, que van de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha. Iniciamos a ver también ángulos, y vimos tres clases de ángulos. El primero de ellos es el ángulo recto. Este mide 90 grados. ¿En qué objetos de mi alrededor puedo ver un ángulo recto? Les coloqué la imagen de una puerta, en la cual podemos observar en cada esquinita que se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. También podemos observar un ángulo de 90 grados en las ventanas de mi casa, en las hojas del cuaderno, en las esquinitas de las hojas del cuaderno, y en las esquinas de las hojas de mi libro. Allí puedo observar ángulos rectos. El segundo ángulo recto es el ángulo agudo. Este mide menos de 90 grados. Y les coloqué la imagen de un helado, el helado que nos gasta la mamita cuando vamos a un parque o a un centro comercial. Entonces, como nos damos cuenta, y está indicando, nuestra imagen en la esquinita de mi cono, de mi galletica, forma un ángulo agudo. Este mide menos de 90 grados. El tercer ángulo es el ángulo octuso. Este mide más de 90 grados. Y coloqué la imagen de un computador portátil. Tal vez alguno de ustedes está trabajando en un computador de estos en este momento. Cuando abrimos bien nuestra tapita del computador de la pantalla, podemos observar que formamos un ángulo octuso. Después de ver líneas y los ángulos, pasamos a ver lo que son rectas. Estas rectas se clasifican en las paralelas. Las paralelas son las que no se cruzan. Y pueden ir de forma vertical, horizontal o diagonal. Luego de las paralelas, encontramos las secantes. Las secantes son las que sí se cruzan. Y estas se pueden cruzar en cualquier parte de la recta. De las secantes, encontramos las rectas perpendiculares. Porque también se cruzan. Al cruzarse estas rectas, vamos a ver cuatro lados iguales. Como lo muestra el ejemplo. Al cruzarse en estas dos rectas, vemos los cuatro lados iguales. Y también podemos observar que forman cuatro ángulos rectos. Que los hacíamos con los deditos de nuestra mano. Como nos indica la canción. Que ahorita vamos a practicar. Entonces, llega la hora y el momento de practicar. Primero vamos a iniciar con nuestra canción. Yo les voy a dejar el link de la canción a sus papitos. Para que ustedes se las enseñan y puedan practicar en casa la canción. Y luego vamos a practicar con el taller que les dejé en la plataforma. En el ícono de tareas. Estaré atenta en el foro a cualquier inquietud que tengan ustedes. Un abracito. Los quiero mucho. Chao, chao. Chao. Hola.